Que golpe fuerte Fernando, la máquina de Jack también, ojo con esta situación, golpe fuerte, un accidente, podíamos apreciar recién, de acá, a ver Cuidado eh, a ver quiénes son, Álvarez A ver esa, y a ver ahí te, y estoy diciéndote, no, 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 ahí es Tomiserda Sí, el otro, me asusté, me asusté este Naglia Fíjense, la curva es hacia la izquierda, la última Y vemos atrás, Jack se va afuera, Fernando también Pierde toda referencia, claro Los dos, cada uno solo, o sea, los tres que se despistaron, solos y perdiendo la referencia a los tres Exacto, fíjense, se terminó, se quedó sin pista, Jack sigue de lado, Fernando también, le pega Y aparece también, la máquina de selva, pegándose en la última curva del circuito Yo lo que estoy viendo es si esa marca, o sea, si hubo aceite, para que se vayan tres